Desde la primera vez que tuvimos noticias de Alphabet Lore, ha pasado casi un año. De hecho, fijaos que hará el año el próximo día 3 de febrero. Madre mía, un año ya. A lo largo de estos meses hemos tenido un montón de contenido relacionado con Alphabet Lore, como diferentes reacciones, un montón de shorts o juegos de Roblox incluso. Y por fin, chavales, en los últimos días ha salido la segunda temporada de Alphabet Lore, llamada Number Lore. ¡Pues vamos a por ella! Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Tocas y nos encontramos en una nueva videoreacción, chavales. Estoy muy contento porque tenemos segunda temporada de Alphabet Lore. Tenemos el Number Lore, ha llegado, chicos. Y la verdad que en esta ocasión no sé cuántos vídeos va a haber porque, claro, Alphabet Lore tienes de la A a la Z y las letras minúsculas, mayúsculas y minúsculas. Pero, claro, números hay infinitos. Pues realmente podría hacer aquí todo lo que le diese la gana al compañero. En el día de hoy, chavales, vamos a reaccionar al trailer y al primer vídeo de esta nueva temporada de la serie que de verdad no lo he visto, aunque ayer o antes de ayer haya publicado un short ya del Noob vs Pro vs Hacker vs Dios del número 1 de Alphabet Lore. O bueno, de Number Lore, que ahora son números. Os prometo que no lo he visto todavía. Chavales, si queréis que vaya trayendo contenido de este al canal, reacciones del canal de Mike Salcedo, que por cierto, como siempre, estará abajo en la descripción para que podáis suscribiros y ser los primeros en ver los nuevos vídeos, no olvidéis reventar el botón de me gusta y en comentario. Quiero que me pongáis cuál es vuestro número favorito. No del Number Lore, eh. Vuestro número favorito. El mío, el mío, a ver, es bastante, claro, el mío, eh. No os lo voy a decir, pero creo que sabéis cuál es, ¿no? En comentarios. Bueno, vamos a ver este trailer que son 17 segundos de nada y aquí es una calculadora que llega como del espacio. Vale, vale, a ver, calculadora que llega del espacio. Esto es lo primero que tenemos. A ver qué ocurre. Ahí está. Bueno, creo que es una calculadora. Tiene toda la pinta de que sí. Encontrar X, encontrar X, encontrar... Espérate un momento, esto significa algo seguro. ¿Os habéis dado cuenta? Un momento, eh. A ver si lo puedo pausar. Ahí, 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 ahí. Ojo, ojo. Esto es código ASCI. Y ahora vemos lo que significa, eh. X encontrada, pero... Pero es la Z, ¿no? ¡Ah, que está dentro de...! Está en la cabecita. ¡Oh! ¡23 de enero! ¡Ja, ja! Vale, antes de ver el número 1, vamos a intentar descubrir qué significa esto. Vamos a ponerlo en el buscador. Vale, creo que tengo copiado todo el código que es este. Y vamos a traducir código binario ASCI. ¡Pone lo mismo! ¡X encontrada! ¡X encontrada! Vale, bueno, va, va, va. Está bien como easter egg, está bien. Yo pensé que íbamos a tener ahí un código secreto de alguna cosa, de algún vídeo o algo. Y ahora sí que sí, chavales. Ha llegado el momento. Un vídeo de casi dos minutos. Que para ser la primera es bastante. Es bastante largo. Vamos a ver qué personajes aparecen de todo el ecosistema de Alphabet Lore. Vale, esto realmente es lo del tráiler. Vale. X encontrada y está dentro de la Z, en la cuevita de la F. Y ahí está el 1. Vale, vale, vale. Es una especie de nave espacial, ¿eh? Vale, por alguna razón, la Z está como en el universo, ¿no? ¡Ah, mirad! Esto es el final del último capítulo de Alphabet Lore, ¿no? Me parece justo el final. Ahí está la Q, que ve cómo llega... Ahí tiene como un telescopio, ¿no? En los ojos. Vamos, vamos, vamos. Es una Q minúscula, creo, ¿eh? Ahí está el mapa. ¡Ay, corre, 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 corre! Está trazando un mapa de dónde va a caer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Se está volviendo un poco loco, ¿no? Vale, ha llegado antes, ha llegado antes. Ah, pero esta es la cuya, es la mayúscula ya, directamente, ¿no? Vale. Ha llegado. ¡Qué! Va a avisar, ¿eh? La Y, la M, la X y la B. Vale, llega. Yo creo que si es una calculadora, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros, teniendo la pinta. ¡Hola! Ahí llega el número 1, chavales. ¡What! Vale. ¿Llega? ¿A qué ha venido? O sea... ¡Ah, mira! ¡Ah, es que el número 1, claro! Ve en binario 0 y 1. Solamente ve números del 0 al 1. Vale, y esto aquí pondrá Q, seguramente. Y aquí pondrá... Esto debe ser la... La X, ¿no? Sí, ahí está. X. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Va todo como en binario. X. Ahí está. ¿Qué guerra de la X, tío? ¿Será que quiere ser 1 por? O algo así. ¡Nos va a dejar así, tío! ¿Pero cómo nos deja así? Mira, está poniendo aquí como... Artes de la gente, de los suscriptores, de los fans. Con Peter Griffin, tío. ¿Lego? ¡Tío! ¡Nos dejar así no puede ser! Vale, espérate, chavales. Vamos a poner aquí la campanita. Vamos a activar la campanita para estar al tanto de todo lo que vaya saliendo en este canal. Una cosa que yo ya me había dado cuenta es que si pones Number Lore 1, aquí me parece que hay un montón de contenido. Fijaos, aquí hay muchísimas cosas ya del número 1 que ha salido hace muy poquito. De hecho, mira, mira, aquí hay lo que dice Number Lore 1 parte 2. Ojo, ojo, vamos a ver esto. Vale, chavales, vamos a ver este vídeo de un minuto creado por Sven. Ese es el canal original. Y ahí tenemos un montón de unos. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Like! ¡Eh! Like a tope, chavales, si no queréis que los números unos asesinos vayan a por vosotros. Esto tiene pinta de ser unos números unos asesinos que os reventarán la vida. Vale, vale. Vamos a dejarnos de tonterías y avanzamos. Ah, están buscando al número 2. Atención, que en este caso los unos le han lanzado un torpedo. ¿What? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Destroyed! ¡Ja, ja! Encontrar al 3. Ah, vale, estos van a encontrar al 3. Van a matar a todos, chavales. Les van a reventar la vida a todos. Les van a hacer mierda papilla y de todo. ¡Ojo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya, te la destruyen también! ¡Venga, ya era el 4! ¿El 4 ahora? ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Un ejército de 12 y de 13! ¡Están agresivos! ¡Están agresivos! ¡Se cagan de miedo! ¡Papá, papá! ¡Ja, ja! Oye, hay un montón de cosas aquí. Mirad aquí este que dice La verdadera historia de los villanos. Number Lore. Hace 4 horas. Y de hecho creo que Pepe Toons, este de aquí, creo que salía en los créditos del vídeo original, ¿no? Vale, empieza más o menos igual. Dice Alert. Por acá. Y está hecha mierda. Está hecha mierda. ¡Oh, madre mía! La nave está asquerosamente reventada. Vale, el 1 está como nervioso. Mirad la Z hasta ahí. ¡Ay, no la veis porque está en mi cámara! Perdón, chavales. Vale, llegan a la cueva de la F, que está ahí con la N, ¿vale? Junto después del final de Alphabet Lore. Vale. ¡Ojo! ¿Se van? Vaya, se ha estrellado. Mira, está medio muerta. Ahí el 1 está hecho mierda. Vale, llega la F y la N. ¡Ojo, ojo, ojo! Pero, pero, pero... ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Sí que todavía hay disponible para... Ojo, que la acaban de secuestrar, chavales. Han secuestrado al número 1. ¿Vale? ¿La F? ¿Qué le hace? ¿Le pone un chip o algo? No sé qué es eso. Ah, vale, es la... Es como el scooter este de los Super Saiyan, ¿no? De los Saiyan. Bueno, de los Saiyan, no. De la saga Freezer. Objetivo X. Un poco raro este, ¿verdad? Mirad, mirad, este acaba de aprovechar la jugada y dice... Number Lore, pero 1 es 2. O sea, es como la alternativa que en vez de ser el número 1 es el número 2. Vamos a verlo. Vale, este también es de Sven. Todos estos vídeos los tendréis en la descripción, ¿vale? Y fijaos que aquí hay unos malignos que dan bastante mal rollo, la verdad. Esperando la llegada de 2, supuestamente, ¿no? Ah, vale, la idea de esto es que tiene pinta de que el número 1 ha conquistado el universo del alfabet Lore, de las letras. Y son todos unos de diferentes tamaños y colores. Vale, llega el 2 aquí a poner paz, ¿no? Y orden. Ahí llega el 2. ¡Ojo! ¡Uy, qué bajo es el 2! ¡Chu! ¡Chu! ¿Vale? Llega. ¿Y a quién busca ahora? ¿Esto es el 1? ¿Otro 1? Está buscando algún 1. Al 1 principal debe ser, ¿no? 1, 1, 1, todos. Vale. Este debe ser un original, pero el 1 original era azul, ¿no? Creo. No lo recuerdo. ¡Ojo! Y como estáis viendo aquí, me salen recomendados otros. Por ejemplo, este, que en vez de ser el 1 es el 2, es el 3 y es el interrogante. Y así, básicamente, tiene pinta de ser un montón de vídeos. Pues yo creo, chavales, que lo voy a dejar aquí. Recordad, ponedme en comentarios cuál es vuestro número favorito. Y si queréis que continúe trayendo reacciones del Numberlore a medida que vayan saliendo diferentes números o más contenido como Shorts, como juegos de Roblox o cualquier cosa, abajo en comentarios y a reventar el botón de me gusta. Yo lo voy a dejar aquí, chavales. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recordad que si habéis llegado nuevos, suscribiros y activar la campanita. Un abrazo enorme. Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!